¿Qué es la Diputación de la Diputación de la Diputación? Es un gusto recibirlos, bienvenidos y buen día. Buen día Fabricio, gracias por recibirlos. Por favor, un gusto tenerte Cristina. Bueno, un gusto para mí también volver a venir a esta nueva casa y como te estaba diciendo te felicito. Y bueno, muchas gracias. Estamos para que te haga alguna preguntita. Iliana, gracias por venir, un gusto tenerte. No, gracias a ti Fabricio que está siempre atento a los caminares de nosotros como Frente Amplio y ahora como MPP en este lugar que nos tocó estar porque los compañeros lo han decidido. Carapa, mujeres. Sí. El mundo además mandata esto, es un nuevo orden mundial, es la nueva generación. El mundo está lentamente cambiando y es necesario... Por suerte, quizá, y por desgracia lentamente. Por suerte cambiando y por desgracia lentamente. Pero yo creo que si hoy el Frente Amplio tomó la definición de que en todas sus listas exista lo que nosotros denominamos la paridad, es decir, misma cantidad de hombres y de mujeres en las listas, y además con un criterio que hace que efectivamente eso genere realmente participación de cada uno de los sexos, superando incluso lo que es la propia legislación, que establece que cada tres debe haber uno de distintos sexos. Eso es primero que nada una lucha de las propias mujeres. Está bien, el mundo cambia, pero cambia por algo. Cambia porque las mujeres han instalado el tema, han dado batalla y vaya que han pagado precios históricamente por cada uno de esos pequeños logros que las mujeres van sacándole a esta sociedad machista. Pero bueno, la Corte Electoral establece ocho lugares para Florida máximo en la lista de diputación, así que la lista del MPP está integrada por cuatro hombres y cuatro mujeres en este sistema de paridad. Y hoy están acá dos de ellas, Cristina Silva y Ileana Sastre, pero también están Nathalie Digoyen de Fray Marcos y a la Laura Salmini de San Ligrante. Ileana, el proceso y el desarrollo político te ha llevado hasta acá, indudablemente, de una ciudadana trabajadora a una ciudadana trabajadora sindicalista, trabajando en defensa del derecho de sus compañeros y hoy sectorizada dentro del Frente Amplio y trabajando en una lista a la diputación. Ah, y un desarrollo político social suyo, ¿le gusta? Yo me puse la expectativa muy joven. Yo entré con 17 años al Heraldo, con el carnet de Linau, que había que llevar el carnet, y ya me sindicalicé. Eran 17 hombres y dos mujeres. Y yo quise estar sindicalizada. Me parecía que era el lugar que tenía que venir. Yo vengo de padres vallistas, de pachequistas todavía, pero yo ya andaba ahí en la revolución, ya andaba pintando los puentes con mi marido, que ya éramos novios, después las listas, la rosada, el no, el sí, y a la escondida. Y bueno, ahí fui caminando, me incliné más por lo sindical porque los tiempos no me daban. Yo soy madre de cinco hijos y como que los tiempos de la maternidad no me daban para la política. Y sí desde el lado sindical porque dentro de mi trabajo yo podía ejercer, defender a los más humildes. Y también en la iglesia, metí mucho ahí. Metí, sí, porque me gustaba la catequesis y esas partes que yo veía que había para meter esa idiosincrasia que después la vi que era la política que yo quería, que era Pepe Mujica. Y ahí sí, y ahora está, tengo los tiempos. Ya estoy grande, no crío gurises y ahí ando. Ahora sí, a full. Qué bien. Cristina, nosotros nos conocemos desde la primera hora. Nos conocemos desde tu lucha de barrio. Vos sos, debés ser elegida, ahora se lo pregunto al diputado, debés ser elegida por tu, también tu don solidario, tu don de lucha. Yo lo conozco mejor que ellos a eso. Sí. Porque he estado en charlas contigo y con vecinos tuyos. Y he ido a cumpleaños del barrio y he charlado con vecinos tuyos. Y en realidad hay también un desarrollo social determinante y tenés la gracia hoy de estar ocupando una lista al Parlamento. Cosa que es consecuencia, aunque no te des cuenta, es consecuencia de esa lucha social por el bienestar de los que te rodean, sin duda. Sí, yo creo que sí. Ahora, ¿cómo te sentís ahora? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás vos? A lo primero, bueno, carapa, lo puedes saber que el día que me lo dijeron, me agarraba la cabeza y le decía que estaban locos, los dos, tan locos, tan locos, yo no, yo no. Y bueno, después lo seguí repitiendo como media hora que estaban locos, que yo no iba a poder, pero está, como me dijeron, y bueno, yo viste que tengo ese, cuando me gusta algo o cuando yo me propongo algo, siempre trato de llegar a cualquiera sea la meta. Bueno, entonces dije, lo llevo, lo consulté con mi mejor amiga y me dijo, dale para adelante. Y bueno, está, digo, está, entonces sí, y bueno, ahora ponerse un poquito más, ¿no? Lo que yo pensaba también, digo, ¿por qué? Esa es la pregunta que vos me hacés, ¿por qué a mí? Entonces está, me explico, carapa, por cuál. Porque uno no sabe a veces que lo que vos generás alrededor. Lógico. No te das cuenta. No, a veces ni siquiera el potencial que podés tener. Exactamente, porque vos lo hacés, algo natural que te sale todos los días, lo hacés porque te sale humanamente, pero vos no, cuando querés acordar, vos sabés que tenés un montón de gente y que si vos querés hacer algo, están para apoyarte, entonces vos decís, algo genero, algo generás en el otro que está al lado tuyo, entonces, eso es bueno, entonces vamos a tomarlo. No cabe duda que es bueno. Cristina, sabés que no sucede muchas veces, pero hoy me escribieron dos mujeres temprano, me dicen, hoy vas a recibir a una amiga que ingresa, me pusieron al ambiente político, va a ser candidata a una lista, a la diputación, que tenga suerte me puso una a mí y la otra me preguntó a qué hora llegaba. Está bueno generar un poco eso también entre los pares, ¿no? Sí, me escribieron también a mí, que cambiara la cara me pusieron. Claro, como sé, yo me pongo nerviosa, está, con vos y ellas es otra cosa, porque están en familia, pero hoy estuvimos en otro programa y yo estaba así, en vida quieta, pero está. Bueno, de a poquito te vas a ir soltando, porque esto también es nuevo. Claro, obviamente. O conmigo hablás de igual a igual. La pregunta de Cristina es, bueno, nada, yo contarles que Cristina, además de habitante de un asentamiento, por suerte, después de muchos años de lucha, hasta muy poco tiempo más, porque con todos sus vecinos y tras una intensa lucha fundamentada en ella, en su amiga, que vive enfrente a su casa y en algunos otros vecinos que han acompañado, más allá, más acá, con diferencias y no, como siempre pasa en un colectivo, esa lucha también ha venido dando su fruto y prontamente ya están partiendo de ahí. La colaboración del diputado para esa lucha debe haber determinado, que se conocieran más intensamente y por eso están trabajando juntos. Cristina, además de ser mujer de asentamiento, perdóname que me meta en tu intimidad, pero si hay algo que debo resalzar es esto. Mujer que no tenía dónde vivir y se fue para un asentamiento con sus hijos y con su marido, con el papá de los hijos. ¿Se separó Cristina? Sí. Se separó, significa que hoy es madre de un asentamiento con sus hijos sola viviendo como jefa de hogar y además uno de sus hijos tiene una pequeña discapacidad, una pequeña discapacidad, yo tengo también, todos tenemos discapacidades, el chico tiene una pequeña discapacidad y la lucha de Cristina es redoblada además, ¿por qué no? Es tan sencillo viajar continuamente a montavideo con el nene, la educación del nene que es diferente y entonces lleva a una mujer que indudablemente no conoce su potencial y que lentamente lo va a ir encontrando, lo tiene, habrá que arrimarle un poco más un libro hoy a Cristina, además de colaborar solidariamente con ella, una lectura para que se desarrolle aún más porque tiene mucho potencial. Lo que ha vivido la hace un diamante medio bruto ahí para ir trabajándola porque el sistema político necesita gente que pertenezca a ese nivel del sistema social porque conoce mejor que todos el sufrimiento. Digo, es un poco eso Cristina Silva, ¿no? Sí. Sí, es un poco eso. ¿Te sigue doliendo mucho algunas cuestiones de esto cuando las hablo? ¿Te generan cosas? No, no, ya, ya, después ya te haces, ¿no? Ya con el correr del tiempo te acordás que a lo primero te decía que me molestaba, por ejemplo... Jugadora de fútbol. Hijo de jugadora de fútbol. ¿Qué te molestaba? Me molestaba cuando señalaban las personas del asientamiento como que vivías ahí y no tenías estudio, no tenías nada bueno. Bueno, está, yo creo que no importa dónde vivas porque si vos te propones podés lograr un montón de cosas. Y eso es lo de mí, ¿no? A veces es la cabecita de la gente, ¿no? De que piensan, ah, viven ahí y bueno, está. Creo que en la gente del asentamiento hay mucho mejor personas que en otros lugares. Y eso se va conociendo, ¿viste? Con el correr de los días y el mismo pasar de la vida. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno el aprendizaje de vida, la transmisión hacia el sistema de la práctica. Yo creo que ahí también es cuando la gente, porque sabe lo que vos viviste y sabe que vos te ponés en el lugar del otro también. Total. Porque eso... ¿Hay otra empatía? Claro, exactamente. Total. Porque, ¿qué le vas a decir a este que este vive allá y vos no tiene nada? No, entonces vos sabés lo que está viviendo la otra persona. También podés saber lo que el otro también, porque uno no es... Entonces, yo creo que llegás un poco ahí y... El nombramiento tuyo para la lista de diputación parte de Carapa como idea y luego es aceptado por todos los compañeros que evalúan y votan y hay un colectivo. Pero debe ser importante para vos también que Carapa te haya visto. Gabriela propuso el nombre. Mirá vos, Gaby. Mirá, Gaby. Haciendo honor a cómo fue el proceso. Y después sí, se colectivizaron varios nombres y... Gaby puso el nombre. Sí, sí. Gaby puso el nombre. Gaby debe haber conocido el nombre. Los distintos nombres fueron surgiendo. Liliana lo planteó otro compañero y así fueron surgiendo y fuimos armando ese conglomerado y llegamos a esa lista de ocho que ojalá nos hubiera gustado que fuera más larga, pero bueno, entran ocho en la lista. Che, qué interesante igual está que tengan a trabajadoras como Liliana y a trabajadoras como Cristian. Ha sido un poco la práctica del MPP, la historia del MPP a la hora de conformarse las distintas listas. Nos quedamos sin doctores. Esta vez nos quedamos sin doctores. No hay ningún doctor en la lista. No tenemos ninguno. Qué increíble. Cómo va cambiando eso de la cultura porque... Sí, te sigo contando. Pero bueno, quedamos. La madrina mía, vengo muy cansado. La madrina mía, cuando yo era niño, me preguntaba, yo no sabía qué contestarle. Tengo la madrina de la madre mamá que ya fallecía. Me decía, vos sabés, Fabricio, que me parece que para ser presidente de la República hay que ser doctor, hay que estudiar. No, esta es la demostración de que no hay que... ni ser doctor, ni... Yo lo digo casi todas las mañanas, pero lo puedo repetir. Si llegó Bolsonaro... A mí me preguntaron... O Trump... Tal cual, tal cual. Te preguntaron si era necesario... Pero podés ser vos, podés ser. Sí, podés ser. Yo le decía a él, yo por la edad no puedo, carapá, por la edad no podés poder decir... No, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Es una propuesta así, además de ir por el camino del EBP, es una apuesta ideológica de... De... Gracias. Impulsar compañeros de todos los ámbitos sociales para seguir trabajando o por ese hombre o mujer nueva. Sí, claro. Tiene muchas, muchas lecturas la conformación de una lista, ¿no? De hecho, lo estudian en las carreras de politólogos, sociólogos. Analizan las conformaciones de las listas y allá por el Palacio a veces algunos estudiantes van y dicen, bueno, pero ¿y sus suplentes quiénes son? ¿Y qué estudio tienen? Se estudia eso. Particularmente en el EBP nosotros siempre vimos además las listas como equipos, no como individualidades, ¿no? Siempre lo he planteado, nosotros planteamos un equipo de la 609 y no la figura de fulano de tal o fulana de tal como el candidato y después los demás van ahí. Y en ese sentido también hay que tomar en cuenta las realidades de cada uno de los lugares. Florida es un departamento que tiene muchos interiores, muchas zonas distintas. Entonces también nosotros hemos intentado siempre contemplar en la lista las zonas del interior y ahí hay, como te decían, a Laura Salmini de San Andi Grande, el Chico Durán de 25 de Mayo, Nathalie Rigoyen de Fraymarco. Siempre ha habido nombres del interior en el equipo de la Diputación y en los equipos de Diles también. Y en este caso también, bueno, la presencia de los sindicales en el EBPP siempre ha estado contemplada en las listas. En este caso está Ileana, en la lista pasada estaba Janina Fleitas. Es decir, y si miramos para atrás en las listas siempre hay presencia de compañeras o compañeros que provienen del ámbito sindical y que entienden que la actividad política es un paso también en ese sentido de transformación de la sociedad y de mejorar las condiciones de vida de los uruguayos. Lo profesional también ha estado presente. Ahora, en broma decimos, no tenemos doctores, pero tenemos a Sebastián Vélez, que es licenciado en Trabajo Social. Está en la lista. Es el jefe de la oficina del Mides. Está integrando también la lista, también en representación de ese sector de alguna manera profesional, universitario, que tiene esa característica y que también está presente en la izquierda permanentemente. Está también en la lista, porque Florida es un departamento de base agropecuaria. Estuvimos buscando varios nombres y al final terminamos con Juan Zorrilla de San Martín, que es un compañero que hace tiempo se sumó a estas filas que provienen del Partido Colorado, que fue dirigente durante la crisis de la Sociedad Productora de Leches y que ha estado trabajando en el Ministerio de Ganadería. Y Cristina también, en esa representación que el MPP también siempre ha tenido en la lista. No es nuevo lo de Cristina. En la lista de Diles está Lorena, del asentamiento de Sitio Pintado. En otras listas de Diles han también participado compañeras y compañeros de los asentamientos, porque ha sido una práctica del MPP estar siempre donde están los más jodidos. Entonces, si bien le pareció una locura a Cristina que la fuéramos a buscar, para nosotros era bastante natural pensar en un hombre como el de Cristina, que representa a una parte de la sociedad de Florida que, desgraciadamente, y debemos decirlo así, después de 14 años de gobierno del Frente Amplio, todavía sigue viviendo en asentamientos. Y por lo tanto también nos parecía que es una forma de marcar, en cierto grado, una autocrítica. Es decir, hay una compañera que está más cerca de la meta, pero que también ha estado durante 14 años de gobierno del Frente, para no hablar de los años para atrás, viviendo en un asentamiento y que recién ahora podemos encontrar una solución para 24 familias, pero que todavía van a seguir varias más viviendo en asentamiento. Y me trajimos mate porque vos no nos convidás. Eso es lo que dijo yo. Eso lo dije yo. Mentira, yo te doy una. Yo te doy una. Eso que me marcás de 14 años sin asentamiento. ¿20? 14 años de gobierno del Frente Amplio. 20 años ellos viviendo en el Frente Amplio. Y eso me ocurría. Cuando era más joven, yo estudiaba, siempre escuchaba, que en algún momento la izquierda iba a llegar. Y los que vivían en asentamientos no iban a vivir más en asentamiento. Y me decís, 14 años después del gobierno del Frente Amplio, gente como ella sigue, ahora... Pero hay mucha más gente que va a seguir viviendo en asentamientos. Sí, sí. No, se vuelve casi utópico a veces lo ideológico de la izquierda. Pepe Mujica el otro día estuvo en la inauguración de Plan Juntos. Fijate que Pepe arrancó en el 2010 y todavía seguimos inaugurando viviendas de Plan Juntos. Y Pepe arrancó diciéndole, yo estaba enfermo, vine hasta acá, solo porque quería decirles a los pobres que no se olviden que hay algunos que son más pobres que ustedes. Que hoy ustedes han conseguido en su casa, pero que hay muchos que todavía no lo han conseguido. Y ese es un debe que tenemos. Por eso en el programa del gobierno del Frente Amplio estamos planteando como una de las medidas fuertes duplicar la inversión en vivienda. No solo para asentamientos, porque también, por más que hemos hecho más de mil viviendas cooperativas en la ciudad de Florida, todavía hay un montón de gente que tiene dificultad para acceder a la vivienda. Y por más que Mevira ha construido un montón de viviendas en el departamento de Florida, también en el área rural todavía seguimos teniendo un debe. Es decir, no es solamente el tema asentamiento. Porque en realidad la vivienda bataba también a la economía. Cuando la cosa anda bien, la familia también se anima a construir y romper el nido de los padres y armar nido aparte. Es permanente. La demanda de vivienda es permanente. Pero también es cierto que hay mucha vivienda en Florida que no está entrando al mercado, entre comillas, inmobiliario, por diversos motivos. Y nosotros estamos planteando también en el programa generar una reforma urbana. Buscar mecanismos, como se ha hecho quizá Europa, los países de Europa son los más adelantados en esto, que permitan que mucha vivienda que hoy no se está usando pueda entrar al mercado de vivienda, con condiciones que le aseguren a sus propietarios una rentabilidad, obviamente, porque es un negocio también, para quien tiene la vivienda y la alquila. Pero también un montón de viviendas que son sucesiones, que no se sabe ni de quién son, que están por ahí, y que deberían ingresar a, nosotros le llamamos una reforma urbana, que empiece a poner orden en algunas de esas cosas. Y el tema del alquiler es uno de los factores importantes. Nosotros estuvimos analizando el caso de Alemania, el 50% de las viviendas de alquiler en Alemania son del Estado. Entonces genera también, dentro del mercado, un control y una marcada de precios muy interesante. Si te escucha en la oposición, se te tira arriba, ¿no? Bueno, lo veremos, pero es un planteo que está en el programa de gobierno del frente y particularmente es una medida que desde el MPP impulsamos y que logramos incluir en el programa del frente. Yo me levanto en casa de mañana pensando, y a veces me acuesto de noche pensando, ¿cómo hace un actor político perteneciente a un partido que gobierna hace 15 años un país, en seguir buscando soluciones, planteárselas a la gente y que la devolución no sea? ¿Y por qué no lo hiciste en estos 15 años, papá? Sí, claro, permanentemente. Yo me lo planteo desde... A ver, yo empecé a militar, Liliana empezó desde los sindicatos, yo empecé en el gremio de Liceo, y en las elecciones del 89, que no voté por un día, pero participé, cumplí a los 18, al otro día la elección, participé de toda la campaña electoral. Cuando ganó la calle dije, vamos a tener que esperar 5 años más. En esa cuestión de inmediatez que a veces tenés, de que pensando que... Porque ganábamos en el 89, si ganaba el frente ya empezábamos a cambiar el mundo. Y es más lento el cambio, es más lento. Y más en el Uruguay, donde todo te desespera a veces esa lentitud, ¿no? Sí, esperar desespera. Te desespera. Es como en un hogar. Te desespera. Pero... Hay que ir remándolos. Hay que ir remándolos. Y el tema económico es uno de los factores importantes. A ver, para... Todo el espectro político está discutiendo el déficit fiscal. Bien, el déficit fiscal son políticas sociales que significaron más salud, más vivienda, más educación, más esto, más aquello, más lo otro. Con todo lo que falta, nos sigue faltando dinero para poder hacer las cosas. Bueno, entonces hay que pensar ahora de dónde sacamos más dinero, pero no achicando el déficit fiscal para hacer menos cosas. Al contrario, sí hay que hacer muchas más. Pepe Mujica le planteó a Vázquez el otro día una conversación amena que tuvieron, algo que nosotros venimos planteando hace muchísimos años y que en algún momento lo vamos a tener que encarar. Hay ahorro de los uruguayos. No el tuyo, el mío, ni ninguno de los que estamos acá. Está colocado en banco extranjero. Es decir, no es tentador ponerlo acá y prefieren guardarlo en una caja fuerte de un banco extranjero. Bueno, vamos a buscar mecanismos para que eso lo puedan invertir acá y poder tener dinero para vivienda, para esto, para aquello, para lo otro. De algún lado hay que rascar la data para poder generar recursos. Y me parece que esa puede ser una de las medidas. Obviamente, más impuestos no es el mecanismo. Está planteado ya desde hace tiempo. El propio Martínez lo decía el otro día ayer, creo, en una conversación de ADM. O sea, no les voy a mentir diciendo que no voy a cambiar los impuestos, pero la idea es no poner más impuestos, porque la economía está planteada en esos términos. La calle de la economía. Entonces, hay que buscar de dónde podemos meter mano. Uruguay tiene hoy reservas internacionales de 18 mil millones de dólares. Bueno, si hay que hacer un esfuerzo en colocar dinero en algunas cosas de manera importante, porque además la vivienda encadena con que no solo le resuelve el problema a fulano de tal y a fulana de tal de su vida, de su hogar, sino que además genera laburo y dinamiza totalmente la economía. Entonces, vale la pena capaz que poner mil millones, dos mil millones de arranque para hacer una inversión fuerte en vivienda. O ensañamiento. Ahora, en estos momentos, se está inaugurando en Fray Marcos la nueva planta de tratamiento de fluentes, después de haber hecho todo el ensañamiento, todo el ensañamiento no porque quiere una segunda parte, la mitad del ensañamiento de Fray Marcos. Ahora, eso lo tuvo que hacer OCE, con recursos propios, y un préstamo pequeñito que pidió. Bueno, si le inyectamos dinero a OCE para que pueda hacer obras de ese nivel, que venimos con atraso de ensañamiento, mucho más que de vivienda, ensañamiento es mucho mayor, para poder generar un impacto también en calidad de vida de la gente. Todo eso está planteado. Ahora, también hay que conseguir después los votos en el Parlamento para lograr los recursos y las definiciones. Y en eso reconocemos que en el frente a veces hemos tenido diferencia. A veces hemos tratado más de guardar que de arriesgar en algunas cosas. La oposición dice que han arriesgado más de lo que deberían haber guardado. Bueno, son visiones, son visiones, por eso digo. Son esas visiones que se contrastan y la ciudadanía ahora, el 27 de octubre, tiene la opción de, con su voto, ver cuál es la opción que mejor le parece que puede representar esos intereses. ¿Hay tranquilidad con respecto a octubre para el MPP en continuar con la diputación? Yo creo que lo hemos conversado en las reuniones, la principal preocupación que tenemos en el MPP es ganar el gobierno nacional, no la diputación en cada uno de los departamentos, y particularmente acá en Florida. Y en eso nos venía preocupando cierta demora del Frente Amplio en arrancar los motores. ¿Aquí en Florida? Sí, en general. ¿Que sí? Pero hay varias lachas que han salido del puerto, los motores siguen apagados acá. El encender el motor, empezar a trabajar... Están a un mes y días. Es claro, hoy hay algunas listas que se han presentado, no todas las listas ya están definidas en la cancha, entonces eso hace que el ritmo de la campaña sea más lento del que a uno le importa. Por suerte en los últimos tiempos va tomando más calorcito. ¿Ustedes qué analizan en el MPP con respecto al abanico tan grande de listas a la diputación del Frente Amplio? Vos sabés que varios me han preguntado eso de la cantidad de listas. Y me voy a tomar el trabajo, capaz que el domingo, si tengo un rato en la mañana, de analizar las elecciones para atrás y presentar cuántas listas ha presentado el Frente Amplio en cada instancia. La elección pasada fue igual. La elección pasada había 6, 7 candidaturas a la diputación. Lo que pasa es que quedó tan marcado aquello de la 609 contra Giacchetto, Giacchetto contra la 609, quedó como polarizado. Y parecía que era la... Pero había otras opciones. Estaba hasta Jacqueline Darda, no, por la CAP, candidata a diputada. Estaba Ariel Pizano, Ferreira, Edgardo Ferreira, con la lista 800. Había varias listas. O sea que esta vez también el Frente va a presentar opciones... Sí, pero con peso más pesado, ¿no? Ahora tenés a Yala, está usted, está Yala, está Álvaro Vega. Aparecen pesos más pesados para la diputación. Quizás eso marque que sea entonces un abanico igual, pero más pesado. Sí, puede ser, puede ser. Hay alianzas distintas. Nosotros en la elección pasada fuimos junto con la 1001, hoy la lista 1001 va junto con la 90, con la candidatura de Yala. Hay modificaciones. La vertiente iba en determinados acuerdos, hoy va en otros. Es decir, eso se da en el Frente Amplio y además tiene que ver con cómo se posicionan los Senados también. Porque en esta elección se eligen cuatro cosas al mismo tiempo. A veces cuando vienen de afuera a analizar la elección que hacemos los uruguayos... ¿Qué cuatro cosas? ¿Presidencia? Es media compleja porque se elige la fórmula del presidente y vice, todo en una misma hoja. Entonces se mete la doblada, la pone en otro sobre y va a la doblada. No, es que vos estás votando un diputado enganchado con un senador. Votás cuatro cosas. Un senador enganchado con un diputado. Votás cuatro cosas. Votás la fórmula presidencial, que se elige ahora en octubre, no en el Balotage, como andan diciendo algunos, Frente Amplista incluso, de que se elige. No, no, la fórmula se elige ahora. Si no llega a determinadas condiciones, habrá Balotage o no, veremos. Nosotros apostamos a ganar en octubre. Se elige el Senado, que en nuestro caso la lista 609 encabeza Pepe Mujica y Lucía Topolansky la lista del Senado. Por lo tanto, mucha gente define votar también por el Senado, no por la lista de diputados. Va la lista de diputados y va la Junta Electoral también. Uno dirá, la Junta Electoral es muy importante para el presidente. Nadie vota la Junta Electoral. Pero capaz que... Nadie vota la Junta Electoral. La Junta Electoral salvó el familiar de que va la Junta Electoral. Alguno que le gustó porque va el familiar y bueno, son votos. Absolutamente nada más. Y si en Florida perdimos una elección por 350, cualquier voto vale. Hasta el del familiar que vota la Junta Electoral. Perdieron hace años, después perdieron por 13.000. Bueno, pero esa es otra historia. Uno cuenta las que más le gustan. ¿Los alcaldes se eligen con el intendente? No, los alcaldes se eligen en una hoja separada. ¿El mayo? En mayo. Es una hoja con el intendente de Ediles y otra con los alcaldes. Pero van en hojas separadas. No van juntas. En este caso, son cuatro cosas juntas y una misma hoja de votación. ¿La diputación de Florida no está en riesgo para el Frente Amplio? No. ¿Va a ser Frente Amplio? Me cuesta decir que eso es un disparate porque alguien lo dijo. Pero es un disparate afirmar que en Florida puede estar en riesgo la diputación del Frente Amplio. Es certera. Que eso es pura certeza. A ver, en las últimas tres elecciones el Frente Amplio ha ganado en Florida. Octubre estamos hablando. Estamos hablando de mayo que es otro cantar. En octubre el Frente Amplio ha ganado, el Partido Nacional ha ido segundo. Y el Partido Colorado ha estado en la mejor de las votaciones en 10.000 votos. Es decir, a la mitad de los votos del Frente Amplio. Suponiendo que el Partido Colorado mejore su votación, que puede ser, que suceda. Es lógico pensar que en esta elección. Nunca va a poder superar el Frente Amplio. Es decir, el único escenario en el cual el Frente Amplio pueda perder la diputación es que el Partido Colorado vote mejor que el Frente Amplio. Eso es impensable. No hay base real para decirlo. ¿Está en riesgo la diputación del MPP? ¿Qué ostenta el MPP hoy? Pero seame sincero, ¿no? Me de vuelta con correcciones políticas. Son los compañeros, son los compañeros que también hay que respetarlos. Porque Vega dice que no está en riesgo la diputación del Frente Amplio. Vos no querés correcciones políticas. Pero sí la de Carapá porque ganó yo, dijo. Sí, lo tomá un poco en broma eso también. Usted lo tomará en broma, yo lo tomo como noticia periodística. Así como te digo que no está en riesgo la diputación del Frente Amplio, yo te diría que es muy difícil que cambie el escenario donde el MPP no sea la fuerza más alta. No está en riesgo lo del MPP. Es muy difícil, te diría yo. Es muy difícil. Obviamente nosotros trabajamos para eso. Porque nadie juega en una elección, nadie se presenta en una elección para perder. También es un desafío enorme para el MPP. Porque desde el 2004 para acá hemos tenido la mayoría y hemos tenido la diputación. Por lo tanto siempre retener algo. Esto es como el que salió campeón en el fútbol, ¿no? Porque para la siguiente es más bravo mantener el campeonato. Pero bueno, ese es el riesgo que se asume cuando se juega también. Y no hay grama en eso tampoco. Y usted plantea, fíjese lo que dijo recién. Dijo, nosotros se elige la fórmula en octubre. Sí, claro. Y si acaso, depende de cómo nos vaya, habrá balotaje o no, ¿creen que no habría balotaje? ¿Es posible? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. O sea que usted ya no duda de que se pueda ganar la elección. ¿Usted duda que haya balotaje? No. Yo te diría que hoy, hoy, por lo que estamos viendo, por cómo estamos saliendo, por lo que fue la feria el otro día, por lo que fue ir a la capilla del Sauce, por ayer cuando vivimos en Fraymarco y Cazupá, por hoy de tarde que vamos a andar en Mendoza, por lo que vamos a estar haciendo todos estos días. Y por cómo vamos viendo, cómo va evolucionando, yo te diría que el Frente Amplio gana en octubre con mayoría parlamentaria. Ahora, si vamos a una segunda vuelta, y lo que pasa es que la trampita del balotaje es que vos tenés que sacar el 50% el Frente Amplio. Para que no haya balotaje, tenés que sacar el 50% de todos los votantes que vayan. Es decir, alineás de este lado al Frente Amplio y del otro lado tenés para contar al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Novi, 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 a Novi. Pero además, a los que votan en blanco y a los que votan en un lado. Está bravo. Está bravo. El balotaje uruguayo es el único en el mundo con esas características. No existe. Pero además vos podés llegar al 49,9% y le sacaste 10% o 12% de ventaja al segundo y vas igual a la segunda vuelta. Es para gastar plata. Porque si vos llegás al 49,9% en la primera vuelta y le sacaste más del 10% al otro y tenés que ir a balotaje, ¿para qué? No hay forma de perder en ese escenario. Sin embargo, en Uruguay tenemos un balotaje con esas características. Así que capaz que en octubre se resuelve la fórmula. Aunque haya balotaje. Aunque haya que ir de nuevo a votar, solo por el hecho de ir a votar. Porque la ley lo marca. ¿Cómo fue la vez anterior? Como la vez pasada casi que se dio ese escenario. Está muy marrita. Cristina, ¿ya están pensando ustedes, vos, los vecinos, en el techo nuevo? Sí, claro, obvio. ¿Están esperanzados, ilusionados, contentos? ¿Están charlando? No, hay gente que todavía no cree, como siempre. Hay gente que todavía no está. Con razón. Sí, hace mucho. Exacto. Con razón. Imagínate que ya estaban, por lo que ellos me cuentan, ya estaban viviendo allá en la otra casa. Ya sabían todo cómo iba a ser, que siempre lo cuento. Está, y ahora están esperando. Vamos a esperar, vamos a esperar. Pero está, yo uno, en lo personal, obviamente, siempre está pensando en eso. Yo ya pienso en mi casa, en mi cocina. En tu techo propio, en tu cocina. No me gusta cocinar mucho, pero... Lo vas a hacer. Estoy pensando. En el techo digno para que tus hijos no pasen frío. Está lindo. Sí. Un cuarto con algún cuadrito infantil para los nenes. Está lindo. Sí, claro. O sea, lo que... Cama, todas esas cosas. Qué lindo. Ya vas pensando, teniéndote lo que va a ser, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo porque a veces uno se hace... Que se haga problema. ...problemo por cualquier cosa. Le quiero contar a ambas y ambas me tienen que decir desde su lugar lo que sienten. Sí, hacer... A mí la corrección política me gusta mucho. A mí, porque soy periodista, quizás, ahí no político. Presentar una lista y vamos a hacer. ¿Qué sintió Iliana cuando se enteró de la muerte de Adriana de un macetazo en su cabeza? Tengo una posición no tan igualitaria a las mujeres que hicimos la marcha el otro día. Creo que acá hay dos víctimas. El señor también fue. El hombre también. Yo me pongo en esa posición de madre de ese señor. De hijo mío. Yo tengo hijos en el mundo. Y digo, ¿cuál es el momento que se llega a eso? A eso no se llega porque sí. Para mí hay un proceso. Hay un proceso de valoración de su entorno familiar. Ahí hay hijas con edades de valorar ese ser. Porque el ser se desacata en ese momento. Pero hay un proceso para llegar a eso. Me parece que cuando uno toma la iniciativa de separarse de un hombre, son muchos juegos, como dijo la gente ayer, Son muchas cosas que juegan ese ser. El hombre se siente desorientado, pero mal. La mujer, tenemos otras expectativas para una separación. Venimos con hijos, con una familia, con una casa y todo. El hombre queda tan desamparado. Y hoy por hoy hay que estar muy preparado para ese entorno. Ese hombre está como un animal acorralado en un corral. Es difícil ponerse en esa posición. No voy a defender los hechos. Voy a defender cómo llegar a eso. Ahí llegó acorralado con mil situaciones tal vez que no fueron vislumbradas por el entorno. Tal vez era un hombre que supuestamente, se dice, no trabajaba en un entorno, pero tus compañeros de trabajo, tus vecinos, esa familia que hasta hace un tiempito estaba cerca tuyo, ve conductas tuyas que no son las más aseguradas para estar en tu entorno psicológico. Y eso me parece que hay que verlo a... Hay muchas cosas para ver ante un ser que hace un hecho de eso. Yo creo que no se llega a eso porque sí. Y me pongo del lugar de la víctima que queda aislado en un pozo de soledad, de tristeza, de todo eso, que tampoco se está... no sé si se... veo que no se está atendiendo. Y sí, es una locura, es un momento de locura, pero lo demás es sin palabras. ¿Y vos qué sentiste cuando te enteraste de la mujer muerta? Yo la verdad, no es si me seguís, yo trato de... Por ejemplo, esas cosas no me gustan leer mucho ni tampoco... Trato de no opinar, no meterme. Solo opiné nomás que sobre la marcha que no me pareció como se terminó, que me parecía que era el momento de hacer silencio, nada más. No quedarse callado cuando pasan esas cosas, pero hacía ser silencio en ese día, en ese momento, no era... Para tanto ruido. Sí, en tu entorno, esas dificultades se ven más porque a veces escucho hablar a algunos analistas o algunos... No, no solo de la sociedad... Es en sí, ya está implantado en parte de la sociedad, no sé cómo explicarte. ¿Ustedes han vivido mucha tensión con algunos vecinos o con alguna historia en el coso? ¿Hablo del asentamiento? ¿O es igual que en cualquier barrio? No, no, no es igual que en cualquier barrio. Claro, es igual que en cualquier barrio porque no tiene que ver de dónde viva. Pasá en cualquier lado. Sí. Puede pasar en cualquier lado. Porque siempre hablan de que en el contexto, desde el contexto crítico... Bueno, acá hay gente que dice, ¿para qué tienen tantos hijos las mujeres? Por ejemplo, estamos en un mundo complejo, ¿eh? Se escucha cualquier cosa. El mundo es bastante jodido, sí, tal cual. Capaz que sea el mejor resumen. Pero también se dicen muchos disparates, ¿no? Porque el se dice es la cosa más complicada y repetimos frases que no son. Esto que decía Iliana del tema de las víctimas, en realidad hay que entenderlo como un problema de la sociedad. Si lo entendemos solamente como el problema de la persona que estuvo mal, que se equivocó, que esto, que aquello, lo otro, no entendemos la dimensión del problema. El problema de la violencia, y particularmente el tema de la violencia hacia la mujer, es un tema de la sociedad, es un problema de la sociedad, que no es de ahora, que antes se ocultaba de otra manera. Antes era el tema de mancilló su honor, pobre hombre fue mancillado en su honor por la mujer y por lo tanto tenía derecho hasta a quitarle la vida y capaz que lo arreglaba con un mes de cárcel. Porque además, como es el amigo del juez, ya lo dijo el Martín Fierro, era buen negocio. Hoy es más evidente. Es lo mismo que hablábamos al principio de los lugares de la mujer. Hoy es más repudiable esa actitud. Yo insisto, y comparto lo que decía Iliana, que no tenemos que verlo con la actitud individual. La sociedad está llevando a eso. La sociedad es la que está generando esa violencia. Si lo queremos ver como un problema de que esto se resuelve porque le damos una pastillita a la persona y se le arregló la enfermedad, es un cambio de la sociedad. Y por suerte, ese cambio de la sociedad está viniendo en las generaciones más jóvenes. Capaz que algunas generaciones más jóvenes sienten... Yo particularmente no comparto lo que pasó el otro día con algunas integrantes de la movilización, de cómo manifestaron ese dolor y ese enojo y esa rabia que genera, porque en realidad lo que había sucedido era un hecho violento. Alguien mató a una mujer y por lo tanto tenés derecho a enojarte y a sentir ese dolor y a expresarlo de múltiples maneras, pero lo que decía Cristina, capaz que el momento de la marcha era manifestarse, pero manifestar en ese sentido que creo que fue mayoritario además. Sin violencia. Yo estaba en el Parlamento, no pude acompañar, siempre tratamos de acompañar, pero... Y como que... Un poco de... Sí, que lo quisieron hacer como para una manifestación para que no... Concientizar, está bueno. Fue muy grande el ruido silencioso en la esquina. Creo que se sintió más el ruido de lo último y no llegó tanto lo que quisieron concientizar. Ah, posiblemente se haya cambiado el foco. Porque en la sociedad... Ah, sí, se cambió el foco. Se cambió el foco. Yo vengo diciendo desde que pasó lo que pasó que están olvidando... ¿Eh? ¿Qué dije, dice? No, nada. No, cuénteme, cuénteme. La platea opina. Porque los medios se quedaron con casi todo sobre lo del final. ¿Lo dije? Sí, sí, por eso. No, no, pero yo no te... Ah, lo dije, lo dije ayer. Y la gente también... Lo dije que casi todos los medios, de cualquier manera, también yo tengo que contarles que estoy muy molesto con algunas de las activistas, de las activas militantes, muy molestos, porque hablan como que los medios nosotros estamos diciendo que... Es un disparate. No, la gente también lo piensa así. Los medios transmiten que después los medios titulen algunas cosas que también sacan el foco de lo que sucedió con Adriana. Si pretenden que los medios digan lo que ellos quieren que digan, están equivocados. Hay una intolerancia por parte de ciertos colectivos minoritarios, una intolerancia hacia todo lo que no entienden, que si se siente... Si se siente... Hablamos de amor, ya no de lo ideológico. No son colectivos. Si la gente siente, en su gran mayoría, que esto está mal, ¿cómo no logran entender ellos que quizás no esté tan bien lo que están haciendo? Es lo que no logro entender. No lo logro entender. No lo logro entender. ¿Cuál es la necesidad de querer ir a atropellar hacia el juzgado 4 o 5 para determinar qué? Pero es más... Esto nos va a llevar a un tema muy lejos. Me llamó la atención, muchísimo me llamó la atención del Frente Amplio. Miro, atrás hay una tribuna. Porque el MPP cuando sale con sectores, sale el muchos, pero bueno, no podemos... Si tuviéramos un estudio gigante capaz que se la tiran todos, pero atrás tenemos gente amiga. Entonces también se los digo a ellos porque pertenecen al colectivo del Frente Amplio y militan juntos todos los días. ¿Cómo no salieron a defender a Colet ante tamaño disparate? Eso es violencia también. Y sin embargo nadie salió de frente a Colet. Un inspector de tránsito municipal puso pedazo de trolo en las redes hacia Colet. Es muy fuerte. No lo vi, no lo vi. Pedazo de trolo. A una eminencia. Esa es una activista pacífica, intelectual, concientizadora, que ha desarrollado un papel de fundamentación y razonamiento que le ha llegado a una montaña de gente. Tiene nuestros más grandes respetos. Ha sido internacionalmente reconocida. Llega a Florida y le dice un funcionario municipal pedazo de trolo en las redes. Qué de loco yo. Y nadie dice nada. El único que habla soy yo. Entonces digo yo, no estaré mal también yo. No lo vi. No estaré mal que estoy tan solo para estas cosas. No lo vi, pero... Lo que ha hecho el Frente es leye para unos pocos y asusta a la gente diciendo que los partidos tradicioneros van a quitarle los beneficios. Que me pasen los números del 5 de oro, ya que es adivina pedazo de trolo. Yo qué delá. Y que ustedes no salieran a fundamental sin disparate de eso. Eso es violencia. Esto es violencia. Esto es violencia. Y en las redes sociales permanentemente esa violencia a veces se ampara en el anonimato y en una serie de cosas que hacen que sea mucho más difícil todavía tratar de encarar estos temas. Primero con la necesidad del momento. Porque en realidad si como sociedad no enfrentamos estos temas vamos a estar más jodidos. Pero tenemos que hablarlo en serio. No en el detalle o en la cosa. ¿A qué dijo a tal o fulano? Mirá lo que hizo un fulano de tal. Y terminamos enredados en cosas que no son lo principal. A mí me gustaría hablar un poco más profundamente en la próxima visita con usted. Con respecto a esto. Ahí te das cuenta en realidad que el 80% de las personas trans no terminan en la escuela, no terminan en el museo, están destinadas a la prostitución, secaban de hambre, no tienen un techo, no tienen nada en la ladera. Y después vos decís, claro, es un colectivo que está sufriendo vida y que es invisibilizado y discriminado. Y ahí está la discriminación. Yo estoy de acuerdo. Y por eso digo que es raro que no dijera nada, que lo único que he saltado hasta ahora es un colectivo. No, no lo había visto. Yo sinceramente no lo había visto. Lo que quiero hablar yo en la futura visita, quiero hablar de esta posibilidad que existe que la oposición siempre me dice que se ha acentuado todo esto en los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Como que esta consecuencia de vida natural se ha dado porque el Frente Amplio ha sido gobierno en los 15 años y obvian hablar del contexto mundial, de esto, de que el ser humano viene cambiando. Conversamos y traemos algunos libros de Barram y de Nahum para hablar también un poco de historia sin ningún problema. A mí no me trabaje mucho con el tema del feminismo y del nuevo orden mundial en cuanto a la aceptación de la mujer, que yo estoy de acuerdo igual que usted, estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, en igualdad de condiciones, en equidad de género, en todo exactamente, somos exactamente iguales y exactamente iguales. Yo estoy convencido de eso, de hace muchísimos años, lo discutí hasta con mi mamá cuando era gurí, que es exactamente igual. Vale mamá, si tenés que cambiar la rueda del auto, la podés cambiar, no me venga con ese machismo, no, la rueda del auto lo cambia un hombre, porque eso es mentira. No existe ni eso. Es más complicado, es más complicado. Es mucho más, pero cuando yo era niño, con mi mamá discutíamos eso. Lo que yo le quiero explicar es esto. Quiero hablar de esos temas cuando volvamos. ¿Pero va a volver con hombres? Volvemos con hombres, volvemos con hombres. Prometemos para la próxima traerá. Traerá a nosotros dos hombres que completan. Tres hombres que completan la lista. No, me dijo Sebastián, Sebastián y el chico grande. El 25 de mayo. Ah, tráigame al chico. Tráigame al chico. Tráigame al chico también que quiero hablar con él, quiero verlo después de mucho tiempo. Ahí va. Ha sido un gusto tenerlos. Gracias Fabricio. Gracias a vos. Que no significa que está la puerta cerrada para todo, ¿no? Obviamente. Traemos otra mujer, no pasa nada. Vamos a tener sofás más grandes para cuando estemos finalizando y pueden venir todos antes para despedirse, mostrar todas las caras juntas, pero eso después lo valoremos. Dale. Bueno, siempre ha sido un gusto tenerlos. Hoy salió su espacio contratado de la Sonsípico. Lo que me mandó usted. Gracias. Ha sido un gusto tenerlos. Siempre es bueno tenerlos. Gracias por estar. Gracias, Fabricio. Nos vamos a una pequeña pausa porque voy a volver. Tiro una bombita chiquitita, 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 que como siempre va a generar algo más que una chiquitita, pero la voy a tirar. Son chiquitas, pero son bombitas nuestras. Y yo lo adelanto y después sucede. Y lo adelanto y los colegas no dicen nada y después sucede. Bueno, todo eso, todo eso, todo eso. Como Margosisto, por ejemplo, que se fue, se sentó ante la bancada y le dijo a la bancada al Partido Nacional que renunciaba, que se iba con la nueva agrupación de Arocena y el alcalde Stopinci. Y genial. Y se iba. Y quedó esa noticia. El otro día de mañana yo dije acá que Margosisto no se iba de la agrupación Monelo Oribe. Y anoche, lo dije hace 48 horas, y anoche estaba en el plenario de la agrupación Monelo Oribe. Un blanco me mandó la foto y me dice, al final tenías razón. Yo sabía que tenías razón. Pero bueno, está, lo adelanté, Margos no se va. A su senalcina menos, porque ya hasta discutió con el Tano por redes. Esto de las redes ha generado en Casa Maravilla. Yo sé lo que me da, me da comida a mí. Yo saco alimento de acá para mi periodismo. Ahora te voy a dar algo que te va a sorprender. A ver, en dos minutos vuelvo, te lo doy y me voy. Chau. Chau, vuelvo.